¡Suscríbete al canal! Sé que quería hacer el World Through de SCP Containment Bridge Y que quería escapar de Containment Bridge Pero después de lo que pasó la última vez, me tocó mucho las narices Y como que me va a tomar un... Bueno, quería, no sé, antes de ponerme en serio con ese videojuego Hasta que lo acabe o lo pase, o sea, o me muera en el intento yo Pues vamos a probar este videojuego que se llama Inside Que tenéis abajo el link de descarga en la descripción, como suele ser habitual Y a ver qué tal va ¡Oh! Se ha parado el ruido, por favor, por favor Dios, aleluya En fin Uy, que... Uf, a ver Un poco... No tiene sincronización vertical el juego Uy, y muy rápido A ver, vamos a bajar los DPS del ratón Ya está Eh... No hay salida Uf, que malote Bueno, eh... AF... Vale Pues si no hay salida, ¿para qué entras aquí, amigo? En fin, no sé muy bien de qué va Me lo han recomendado un colega de la universidad Que lo había jugado su hermano y que le dijo que le gustó Pues... Veamos qué tal va Uf, oye, las paredes hacen cosas raras, ¿no? A ver En fin, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer tampoco Es un juego pequeñito, ¿eh? Lo que me ha pasado el chico este son 17 megas O sea, que... ¡Qué cojones! ¿Qué es eso, tío? No se va... Creo que ha sido un ruido del vecino, creo Bueno, no sé qué es eso, vamos a ir por aquí primero Ah... Bueno Mmm... Vale Eh... Cosa muy rara... Ay, qué susto me ha metido Me cago en la puta de oro Como se mueve tan rápido el ratón Se ve más rápido de lo que yo esperaba Entonces veo cosas que no debería haber A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? Nada, nada, pues nada, vámonos a... Se ve muy poco... Uf, venga, lagazo Se ve muy poco, encima no se puede subir el brillo de ninguna manera Así que, como siempre, me tocará hacerlo a mano a mí en Sony Vega ¡Ah! Bueno, tranquilo, que tampoco ha sido para aquí tener un orgasmo... Inmenso, ¿vale? No sé qué coño he visto aquí algo en esta esquina, no sé qué era Me cago en la puta, ¿qué es esto? ¿Una cara? ¿Qué es eso? No sé qué es, pero bueno En fin, vale, primer susto del día Perfecto Parece genial ¿Y vosotros qué? ¿Qué tenéis clavados ahí? ¿Presente? ¿Cigarrillos? No sé En fin Tendría que haberme mirado algo antes Ay, Dios santo A ver No, más sustos aquí, ¿no? Más sustos aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Pero por qué cojones hay la puta música esta? Me cago en la leche santa Ya vale, que no hay nada, tranquilo, hombre de Dios Joder, macho, te asustas tú más que yo, tío ¿En estas ahora hemos entrado? Sí, ¿no? Yo creo que hemos entrado en todas, venga Paso de estar por aquí dando más vueltas Vosotros ahí os quedáis, no os mováis mucho Ahora tenemos que ir por ahí Cosas raras ¿Qué son estas cosas en las paredes, tío? En fin Me he currado lo de las letras, ¿eh? Ojalá supiese hacer yo eso Pero bueno Eh... Como decía Volveremos con el SCP Containment Bridge Que había gente que me lo pedía Bueno, bueno Ya, calma, calma Oye, sube, sube, sube Por favor Bueno, bajón de FPS Con la mierda esta de... No sé qué sangre Una cascada Días Bueno, hay más escaleras por ahí Pero antes de seguir para arriba Vamos a ver qué hay en esta... ¡Hombre, más luz! Por favor, gracias Sí, me alegro La luz no es que ayude mucho Pero bueno, en fin Hola Esto es muy grande Esto es muy grande Hola Una caja ¿Qué pasa con las cajas aquí? Porque antes también había una caja ahí It's empty Vale, pues Pues nada ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Ah! Eh... Hola ¿Me hacéis algo o no hacéis nada? ¿No? No ¿No saldrí disparos y me daréis o algo? ¿Hola? Vale No sé Podrían haber hecho ahí un plaf Algo espectacular Pero salir así Desaparecer directamente No sé Que... Hay mucho hueco Yo no quiero ir para allá todavía A ver ¡Usted! Aquí está la sangre Espérate, espérate Yo no quiero... A ver No veo una puta mierda ¿Puedo abrir esta puerta? No puedo abrir esa puerta Bueno, la puerta Mover la... La... ¿Cómo se llama esto? Las mesas Cojones, las mesas A ver Dos habitaciones Ahí hay otra A ver It's empty Que están todas vacías Entonces, ¿pa' qué me haces buscar en las... En las cajas? Tío A ver Aquí hay... ¿Qué hay? Míralo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? Dios santo Me cago en tu puta madre ¿Qué es eso? ¿Un puto gremlin? Tengo pesadillas con ese bicho Ya lo verás ya ¿Y estas paredes? Que parece que tienen caras ¿Qué es esto? ¿La casa de Belmez o qué? ¿Eh? Ya vale Cojones, ya vale Aquí también estás ¿Hola? ¿Hola? No Vale It's empty Pero estas están todas vacías ¿Para qué me haces buscar? Están todas vacías ¿Hola? Vale ¿Y por qué andas como si... Si tuvieses... Yo qué sé Chapoteando ahí en una charca, tío? ¿Hola? Bicho Bicho No está en ningún lado Vale It's empty Bien No me lo esperaba No me esperaba que estuviese vacía ¿De verdad está vacía? No puede ser, ¿verdad? A ver La cascada está de sangre Me da un mal rollo Soy para arriba ¿Qué pasa? ¿Que tienes que saltar para subir una escalera? Joder, macho ¿Saltas? Gracias ¿Cuánto llamamos de vídeo? Ah, no mucho, vale Me han dicho que es corto O me dijo el chico este que era corto O sea que... Es un vídeo Random De miedo indie ¿Cuántas escaleras hay, colega? Antes de Seguir con SCP Con Diamond Bridge ¿Hola? Jeje ¡Ey! Putos sustos de los cojones Ya vale de lanzar cositas, ¿eh? Ya vale de lanzar bichos ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito lanzar cosas? Aquí está Aquí hay un montón de cuerpos, ¿eh? A ver Ninguno se levantará Y me hará cosas raras Y eso Hay luz Al fondo Y no puedo hacer zoom De alguna manera Molaría poder hacer zoom ¿Hola? Vale Ya he entrado en todas las habitaciones con miedo Viendo lo que me ha tocado aguantar ¿Hola? ¿No? ¿Qué tal? Amigo ¿Bien? Le estoy dando la E Que parece que es lo que hace cosas Pero no... ¿Vacío? Sí ¡Qué raro! ¡Qué raro que esté vacío! ¿Verdad? No sé ¿Hola? No Es que tengo miedo de que aparezca el puto bicho ese ¿Vacío? Sí Qué raro En fin ¿He oído algo? ¿Hola? Ya sé que digo otro rato eso Pero... Más cajas ¿Vacío? Sí Qué bien ¿Qué? Me cago en la puta ¿Qué haces de pie? ¿Qué haces de pie? ¿Qué haces de pie? ¿Qué haces de pie? Tú estabas tumbado Y tú también El de allá Y tú también Estabas todos tumbados No hagas nada, ¿eh? Todo tu rollo ahí Y eso Sigue siendo rojo Y... ¿Hola? ¿Puedo hablar con...? ¿Que me miran también? ¡Que me miran en... ¡Ah! ¿Qué pasa? Calma, Gonzalo Calma No pasa nada No pasa nada Es la primera vez que hablas con maniquís ¿Verdad? Y con bichos que te siguen Y... ¡Y aquí está vacía! ¡Está vacía! ¡Qué bien! ¡Qué adivino soy! ¡Me voy a hacer la lotería ya! ¿Por qué no andas ahora? Ese es el ruido de la linterna Que no sé si la había encendido Sí, la había encendido y apagado antes ¿Una caja con una luz? ¿Hola? ¿A que está vacía? ¡Está vacía! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Aquí hemos estado al principio? No sé, creo que sí que hemos estado al principio Vale Pues... ¡Me da vuelta! ¡Dios! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Dios! ¿Para dónde eras? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿No? Bueno, ¿me quedan muchas escaléricas o qué? No, tampoco quiero que sea un vídeo muy largo ¡O sube! ¡Por favor! Que me haces retrasado ¿Sabes subir una puta escalera? ¿O tienes una eficiencia mental? Bueno, bueno ¿Y este lagazo de frames? Así de repente ¡Sube! ¡Sube! ¡17 no! ¡Sube! Vosotros no lo veis Pero arriba a la izquierda Tengo ahí los frames Eso quiere decir Que están pasando cosas muy raras por aquí El indicador en los videojuegos Por favor Es un puto escalón De verdad ¡Ay! El indicador en los videojuegos de miedo indie Estos es Cuando hay bajón de frames ¡Hm! Algo malo viene Algo malo hay Un barril Hola, barril Vigila tú por ahí Yo vigilo por aquí Barril Luego me cuentas que has visto tú, ¿eh? Y te cuento yo a ti ¡Mira! ¡Amigos tuyos! Hola Vale Vale ¿Puedo hacer algo en las garrafas? No Eh... ¿Esto qué es? Nada Venga ¿Qué has visto? ¿Me cuentas? ¿No has visto nada? Vale Confío ¡Dios santo! ¡Tu puta madre! No vuelvo a confiar En un puto barril de mierda Venga ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No has visto nada? ¿No has visto nada? No... No... Susurres porque no has visto nada Un puto palo ahí No has visto nada más Suspires y tu madre y tu... Todo Vacía, ¿verdad? Vacía ¡Qué raro! ¡Dios! ¿Vacía? ¡Vacía! No sé ni para qué las miro Es que no sé ni para qué miro las putas cajas Hay una luz que parpadea O es un bug del juego Es un bug del juego Perfecto Perfecto Me encanta lo bien que están hechos estos títulos ¿Títulos? Si se le puede llamar título Siempre digo Echadle un vistazo a vosotros ¡Troooool! Hola ¿Qué tal? Bien Ahí mueve la boca encima Bueno Vamos a... Tú ahí tranquilo ¿Eh? It's empty Vale ¿Qué? Tienes ahí algo Tienes una caja tú ahí, ¿verdad? ¿Me dejas verla? Así, de tranqui Sin problema, ¿sabes? ¿Hola? Vale 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 No sé por qué sus... O sea, no sé por qué gimes de esta manera Era obvio Vale, ahí vamos al tejado Corre Era obvio lo que iba a pasar Vamos al tejado No sé a qué A tirarnos por la... Oye Esto debería estar viéndolo yo Este bug debería estar viéndolo yo Yo creo que no, ¿eh? Por favor ¿Puedo subir? Gracias Hola ¿Qué tejado es este? Que es enorme, tío Mi tejado no es así de grande Y tiene... No sé Vamos a hacer el truquito De ir siempre por un lateral ¿Vale? El centro lo dejamos para el final Siempre por la izquierda Siempre por la izquierda Siempre mirando Siempre así Siempre así Siempre así Vale No es tan grande como yo pensaba Siempre hacia la izquierda ¿He oído un susurro? ¿Una puerta? ¿Puedo abrirla? ¿What? ¿What? ¿Qué cojones? Me he transportado dentro, ¿eh? Directamente No way Ja, ja, ja ¿What? ¿Eso es todo? No way out ¿Eso es todo, tío? ¿Así? ¿Ya está? ¿De verdad? ¿Es lo mejor que se te ha ocurrido Hacer para un videojuego? En fin No sé si es que había Igual tenía que haber seguido Investigando El tejado Antes de entrar Posiblemente Entonces Bajadlo vosotros El videojuego Me decís A ver O sea, probadlo Si os apetece Y si queréis Y me decís Pues No sé Cuando lleguéis arriba A ver si pueden hacer más cosas Puede haber más cosas Yo Lo siento mucho Pero yo creo que ha habido Suficientes sustos por hoy Como digo El próximo video Ya sí que será De SCP con Time and Bridge Que prometí El World Through Y prometido está Y lo traeré A pesar de que El videojuego No quiere que lo juegue Pero yo lo traeré Así que nada Espero que os haya gustado Este especie de video Un poco más random Sobre miedo indie Y nada más Sé felices Y nos vemos Y nos vemos You blocked me on Facebook And now you're going to die Bye